Chicas, ¿qué tal? Otros días más estamos aquí en mi canal, como siempre, me acompaña mi perchero, mi cara gorda, y yo. Y yo no sabía que existían unos que se llaman 970, como me nombraban tanto a mí. Antonio de la 970, Antonio de la 970, Antonio que... ¿Que yo soy de estos frikis? Mira, he estado viendo sus canciones, de algunos de ellos, ¿no? Y son otros que promueven la misma mierda, ¿no? Delincuencia, bandas, ponerse hasta el culo de bengalas, ser un nimi... Lo típico, ser un antisistema, pero sin cerebro. Porque te voy a abrir un antisistema con cerebro, y está bien. Y encima de todo, a todo eso hay que añadir cobarde, cobardes, y que no hacen una canción que peguen sin tirarle al otro, al Morad. Por lo menos el Morad no necesita tirarle a nadie. Y se hacen llamar cantantes. Yo al final estoy criticando. Estoy haciendo una crítica a esta gente, ¿no? Porque algunos me dirán, pues tú eres otra garrapata, lo que tú quieras. Pero yo no necesito vivir en YouTube hablando de ellos. Hablo de muchas cosas. Y aún así, ¿vale? Veo lo mismo. Gente inculcando a otras gentes, que es lo bueno es el dinero ilegal, mujeres y drogas. Madre mía, madre, de verdad. Yo, y luego veo otro vídeo que se mete en el barrio, del otro chico del Morad. ¿A qué hora te han metido, máquina? A las 5 de la mañana, ¿no? Y pones ahí una pintada, 9.70. ¿No te da vergüenza? Ahí no corría ni la bolita del oeste, de las horas que eran. 9.70 y enfocándola, ponía el barrio de la Florida, las plaquitas, ¿no? Se me caería la cara de vergüenza. ¿Por qué no has ido a las 5 de la tarde? Si tan malo eres. Falta la ubicación. No sé qué, no sé cuánto, no. Canta siempre igual. Habláis de drill en España. Que no hay ninguna fatiga. A ver si salimos del guero. ¿Qué guero? ¿Qué guero? Si vives en Madrid. Capital de España, que es guero. ¿De dónde te has escapado? ¡Guero! ¡Uf! De verdad. Y luego, la máscara. No face, no case. Madre mía de mi vida, de verdad, ¿eh? Frikis. O sea, esto, el otro tiene personalidad, por lo menos. Puede haber mentido o no, en mi opinión. Pero estos son frikis. Y copias. Vaya, vaya... Vaya fauna, ¿eh? Vaya fauna. Y lo peor que algunos os creéis todavía la película, de estos, como si fueran Tupac. Ni el móvil tiene que verlo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Porque vaya tela. ¡Gracias! ¡Gracias!